Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por amor y así cantaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por su amor y así cantaré Con todo lo que soy, le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida en la que seré Y le bendeciré Le bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida en la que seré Y le bendeciré Le bendeciré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré No olvidaré No olvidaré No olvidaré lo que hizo en mí, sus bendiciones yo recordaré Me ha perdonado por su amor y así cantaré Yo cantaré Con todo lo que soy, le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida en la que seré Y le bendeciré Le bendeciré Con todo lo que soy, le alabaré Y contra ti tú le adoraré El resto de mi vida en la que seré Y le bendeciré Le bendeciré Y contra ti tú le adoraré Y contra ti tú le adoraré Y contra ti tú le adoraré Y contra ti tú y la bendeciré Y contra ti